Bueno, y olor del día de hoy, desde el concepto, estamos en el espectáculo aéreo Vamos a estar teniendo el día de hoy, así que vamos a estar grabando desde el concepto de Miami en el día de hoy Y olor del día de hoy, especial, vienen cosas bonitas en el día de hoy, así que acompañándonos en la mañana Pues bien, ya estamos adentro, C-130 del ejército, vamos a estar visitando todavía un camino por dentro A lo pronto, esta vista magnífica, maravillosa desde afuera Vamos a estar entrando todos estos aviones, miren todo lo que hay por visitar Así que es un día bien, bien emocionante Ya empiezan a despegar los aviones, así que comienza la acción aquí en Víctor, el avión Bueno, ya por entrar, esto es una sorpresa inesperada, está uno de los aviones cazahuracanes De los regimientos de cazahuracanes en intersección, está aquí, lo vamos a estar visitando por dentro Y lo vamos a estar viendo por dentro, aquí en el canal Así que una sorpresa realmente que este avión estuviera acá, así que lo vamos a ver por mucho Y aquí, eso que está en naranja, esa es la famosa caja negra, que no es negra En realidad es naranja, esa es la caja negra del avión Es una de las primeras cosas que se tienden a buscar cuando uno de estos aviones tiene un accidente Que ojalá que nunca haya que buscarlo Pero bueno, esa es la famosa caja negra, que no es negra, es naranja, ahí la tiene Una de las primeras curiosidades que les estoy mostrando en el día de hoy Uno de los paneles navegales Sé que aquí se siente un especialista Recuerden que este es uno de los aviones cazahuracanes que utilizan el ejército en las misiones de reconocimiento Cuando se acercan los huracanes Súper interesante, súper increíble estar acá adentro En otra parte de la bodega interior de este avión El C-130 de los cazahuracanes Como cosa curiosa, modificaciones que tiene este avión Son dos tanques auxiliares de combustible situados a cada lado de las alas Y una instrumentación de radio localizada en el ala izquierda Del resto es igual a un C-130 regular Realmente impresionante esta visita Vamos a seguir avanzando Actually get all the data you need And if that looks good If that looks good I'll send it to the weather officer Who's the meteorologist You met her, maybe back there She looks at it And if it looks good for her Then she sends it to the National Artic醒 And they collect the data Then look collect And put it to the h Are you the only one that's not a missile Everyone else is here I'm the lowest Bueno, esperen a donde hemos llegado, a la cabina de mando de este poderoso avión, el C-130, y sirven las misiones de reconocimiento en los cazas huracanes. Increíble, esta la cabina. Muchas misiones, mucha ayuda y mucha información que hemos recibido cuando tenemos huracanes de parte de este avión y el engendario que tenemos aquí. Miren esto, esto es increíble. Increíble la vista. ¡Wow! Fin de la primera parada, viniendo a los huracanes. Ya lo vieron. Y ahora vamos a continuar por qué. Miren todo lo que hay aquí para ver y para visitar. Así que vamos a continuar por acá dentro. Vámonos al C-5. Vamos a visitar el C-5 a ver qué tenemos por dentro. Fin de esta vía magnífica vía de aviones. Sábado de aviones. Si alguien te había dicho que los 1.017 son viejos y oxidados. Bueno, no les crean porque mira este 1.017, todas las maravillas que está haciendo aquí en Hong Kong. 1.017, otro de los aviones de la vieja escuela, pero en muy buena forma. Excelente forma. Así que aquí continuamos. Miren el todo. Bueno, si vamos a hablar de aviones de carga del ejército, esto es una de las joyas de la corona. Este es el C-5 Galaxy. Miren los interiores. Es súper espaciosos. Se utiliza para transporte de blindados, transporte de tanques, transporte de autos de combate, transporte de anfibios, transporte de helicópteros. También caben acá adentro. Realmente una maquinaria impresionante. Aquí dentro del C-5 Galaxy. Vamos a hacerlo visitando más hacia adelante. Bueno, miren lo que tenemos aquí. Súper conocidos, multifacéticos, un poder de ataque muscular. El famoso A-10. Una nave que no es tan grande como pensaba, pero realmente a pesar del tamaño no tan grande que tiene comparado obviamente con los C-130 y con los C-5. Pero resulta imponente. Con sus dos motores montados encima del fuselaje y su cola en forma de estándar. El A-10. Un avión que sirve como bombardero, ataque rápido. Realmente una máquina impresionante. Este que tenemos al fondo, el escuadrón 175. Ahí lo tenemos. Dos A-10. Muy bellos. Muy bonitos estos aviones. Realmente verlos así bien cerca. Realmente es impresionante. Lo sorprendente. Miren el tamaño tan pequeño que tiene en la extensión de sus alas. Realmente sorprendente. Que la envergadura de este avión sea tan pequeña. Aquí lo tienen. Miren lo que hay acá. Que lo estábamos viendo despegar el otro día desde Jacksonville. Y aquí tenemos la sorpresa. Nos estamos viendo de cerquita. Los F-15. Bello realmente. Bello. Impresionante tenerlo tan cerca. ¿Quién dijo F-35? Aquí están. Los F-35. Realmente un poco obesos. O se las hace un poco obesos. Y esa cola que tienen allá atrás. Les permite despegar y aterrizar de forma vertical. Miren eso. Despegar y aterrizar vertical en la casa. Con los F-35. Impresionante. Realmente impresionante. Los F-16 que estuvieron de visita ayer en el aeropuerto de Miami. Mírenlos acá con todos sus armamentos. Cargados hasta el tope. Estos fueron los aviones que estuvieron ayer en el aeropuerto de Miami. En la terminal J. Que se los estuve mostrando. En la sección de coche. Tremenda máquina. F-16 Viper. En la sección de coche. Al menos una de las poche. El F-15 que llegó. El F-16 que tenemos aquí. Estos están montando. Realmente es... Bien. Bien bonito. Miren esto. Es tremendo pedazo de máquina también Miren esa vista de las turbinas Desde la parte trasera Y este gancho Este gancho es para Aterrizar en portaaviones Esto es lo que se engancha en las cuerdas Cuando ellos están aterrizando en los portaaviones Toqué un F-18 Ya me puedo morir tranquilo Como no podía faltar Un pequeño pedacito de la tierra De nuestra Cuba Aquí en esta exposición El MiG-17 De Tony Remudo Mirenlo aquí Maravilloso y espectacular En excelente estado de conservación Vuela Se le hacen unos mantenimientos bien exhaustivos El MiG-17 De Tony Remudo Lo hemos visto en varios grupos de aviación Volando Sencillamente bello Hiéndolo En el T-12 Vuelo Volando En la t-12 Vuelo 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 Más Vuelo Un Lo Z Este que está al lado permite subir y por supuesto voy a hacer la fila para subir, así que lo vamos a ver desde otro banco, lo vamos a ver desde arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como que hay la sincronización que tienen que tener ahí. Una sincronización increíble. un ambiente, un destino de laこと. Qué manera fina de la toda la chaquita. ¿Puedes 포rar Berlin? ¿Por qué lo que sea? Un avión que es una maravilla ¡Gracias! Bueno, miren que esto parece ser el que está dedicado a la acción Esto le pudiéramos, no sé cómo le pudiéramos llamar a esto Como un drone motocicleta, no sé 684 Performance Ultra Low Emission Vehicle Miren esto Es como una moto Realmente estoy impresionado con esto, increíble Wow Bueno y como siempre hacemos en los vlogs Igual ahora vas a alimentarse un poco porque si no Se cae Su youtuber se cae del hambre Se me fue el perrito de la cámara El perrito de una Coca-Cola Y vamos a ver los F-22 Que ya se van, ya van para el aire ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Miren esto que tienen montado acá arriba Vamos a ver qué fue lo que pasó con este avión ¿Viste cómo está explicándolo acá? Tiene dos estrellas O sea que este avión estuvo en combate y tuvo derribos O sea, tuvo dos derribos en el mismo día O sea, este avión derribó dos aviones en el mismo día Increíble Si ven, estas estrellas caen acá con la fecha Esas estrellas caen ahí con la fecha Significa que este avión derribó otros aviones Derribó dos aviones El 2 de septiembre de 1972 Increíble Las cosas que uno ve en estas exhibiciones aéreas Conozco En, comunicarse Los atornos Unos Unos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!